Bueno, ustedes que se están preguntando decían, Chalo, no volvía a sacar el parrón de nuevo, así hay hay unas canciones en YouTube inéditas, a la voz mía tiene dos meses de haber regrado y tú las recolectas, cabrón y ya tengo el primer seguidor, véanlo aquí Yo también Ah, bueno, eso, yo mamá Un, dos, tres Como en el bol la confeta me voy a coger café para ganar mi billete y a tener con mi mujer cuando los trabajadores están en el capital utilizan su lengua que me hacen orgullo y acudar la hija de la vecina llegó a la corta rica que la gente la vio un poco conmigo sin ciega antes la mujer a comer no sabía qué decir pero que los cargadores se fingiesen y aquí a recordar el parrape que mañana es la mañana que mañana es la mañana a rezarme para caber que mañana es la mañana que mañana es la mañana que si no dejas partition tanto de las morenas Música 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 Música